Les encantan, les gusta la música, igual como en otros estados, el estado de Chiapas, ya que mañana estaremos visitando de nueva cuenta el estado de Chiapas, por si me encantan. Y en esta noche con todos ustedes... Allá para todos los grandes amigos, a todos los conocidos, mayores saludos, y también para la gente que gusta, los que quieran saludar a mi familia, con toda confianza, a todas las damitas que tenemos presente en esta noche. Vamos a disfrutar a los grandes, señoras y señores, aprovechen y vamos a bailar la música que traemos para todos ustedes. Allá para mi gente de Huicu, la pera, que ya hace falta nuestra música por allá, en Huicu, la... Allá estarán, estarán trabajando, allá este, mi hermano Rodrigo de los Reyes de Tierra, en ocho días, quince días, creo que allá estarán trabajando. Uno de los fundadores del Grupo Soberano, que ellos formaron parte, en el inicio del grupo. Allá también para la gente de la Luz de Juárez, cómo no, lejos vienen a disfrutar. Así es que allá, estarán a ellos con la música de los Reyes de Tierra, en ocho días, y en esta noche, a todos ustedes, hombre, avanzamos rápidamente, eso que dicen con cariño para todos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 de parte de Rafa López hasta Wendley, California de parte de Rafa López 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 Rafa López Rafa López de 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 Rafa López Rafa López de 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 Rafa López Es difícil que la convivir en ti Dime, en el alma de tuyo Dime, que me dijiste bien, está bien Dime, que me tienes en mi hermano 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos adelante con esa canción que dicen, con cariños de los señores ¡Aos bailando para un parejito! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Con toda la confianza y seguimos avanzando con la música, ¿verdad? No se ha de ganar, hombre. Y seguimos, ¿verdad? No se caerse. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 y les dejamos por ruidos, dale y para todos los paisanos que vienen del gabinete